Precaución, el COVID-19 también se transmite por aire. Algunos científicos afirmaron que el virus también permanece en el aire, por lo que el contagio se podría dar más de lo que se espera. Ante esto, han pedido que la Organización Mundial de la Salud se mantenga al pendiente de sus recomendaciones. Por último, los científicos siguen investigando cuánto tiempo dura en el aire este virus. Para más información, visita marcaclaro.com ¡Gracias!